Creo que este retraso en la llegada de la alta velocidad debe permitirnos abrir una vía de estudio para que los usuarios de las cercanías tengan compensaciones, compensaciones evidentemente económicas, modificaciones, incrementos de servicios, en todo aquello que pueda estar a disposición del Ministerio y de Renfe para poner a su servicio y que desde luego si estas molestias tienen que durar un periodo superior, porque todo el mundo entiende que por seguridad hay que hacer las cosas bien hechas, evidentemente esos usuarios de esos trenes tienen que tener unas ventajas, que desde luego yo me comprometo con el Ministerio que salga después de estas elecciones, a estudiar y valorar como sea además que se han estudiado y valorado y ejecutado en otros casos de obras de otras similares, como el caso de Cataluña con la llegada del AVE.